bienvenidos al club chiquipanda hola chicos qué tal estáis bienvenidos un día más al club chiquipanda hoy vamos a viajar hasta la localidad de viana concretamente hasta el colegio ricardo campano porque allí sus alumnos de tercero de primaria han hecho un cárcel muy especial con el que se han presentado al concurso de la 11 hola qué tal soy rubén mateo soy tutor de tercero de primaria y trabajo en el colegio ricardo campano de aquí de viana me gustaría presentaros el proyecto en el que hemos trabajado es un concurso escolar que hace la 11 que hace todos los años es el trigésimo tercer año que lo hace cada año es diferente trata una temática diferente y este año ha tratado sobre el bullying el acoso escolar entonces pues bueno vimos el tema que nos proponían primero tuvimos una fase de información porque no parece mentira al principio pues los alumnos no sabían lo que era el bullying así con ese nombre vimos un poco lo que era los tipos de bullying que hay y bueno estuvimos hablando un poco sobre el tema lo pasamos un poco aquí al nivel de la escuela pusimos ejemplos preguntamos a ver si había visto algún caso de estos y después de toda esta fase ya de información y de concienciación pues empezamos a trabajar en clase como íbamos a hacer el cartel primero hicimos una lluvia de ideas sobre diferentes esloganes que podíamos utilizar salieron varios vimos un poco como lo podíamos enfatar yo hice una pregunta en clase que era que como creéis que se sentiría un alumno al levantarse por las mañanas e intentar venir a clase siendo acosado por otros alumnos y entonces alguien dijo pues que eso tiene que ser un infierno y bueno eso fue lo que nos dio un poco la idea principal de lo que es el cartel ahí reflejamos un poco pues el colegio con las llamas y el infierno luego un alumno con pinta de matón acosando a otro más pequeño y luego el eslogan que elegimos pues fue te gusta el cole primero así como lo planteábamos como si fuese un infierno y luego el bullying no mola no lo consientas sobre todo esa última parte no lo consientas no no solamente no lo hagas no si lo ves pues que también lo denuncies la verdad que la 11 hay que reconocer que elige unos temas pues que están muy bien es que más actual no podía ser hoy en día pues estamos ahí en las noticias a diario con el bullying y el acoso escolar que se están dando en algunos centros y bueno son son temas que interesan mucho para trabajar en clase algunos ya los hemos trabajado más otros menos pero bueno te lo plantean siempre de una forma bastante lúdica luego te dan mucha información previa para poder trabajar la primera fase de información y de concienciación ellos te ponen vídeos te dan información con documentos entonces es muy fácil son trabajos como que vienen son muy fácil de trabajarlos y bueno es también un poco ya porque poco tradicional el bullying es como que una buzón empieza a pegar o a molestar a otro que no es tan fuerte se siente mal porque luego no quiere venir a la escuela se queda sin amigos empezamos a dar ideas y al final se nos ocurrió que eran como un infierno ir a la escuela y esa fue la idea principal en la que se nos ocurrió como hacer el cartel un infierno significa en símbolo de que no quieres venir pues que sabes que te que te van a hacer el acoso de bullying hay algunos tipos de bullying que es el físico es cuando te pegan y te hacen daño el verbal cuando te insultan y te amenazan y te dicen palabras que no te gustan a ti y el psicológico es el cuando te amenazan y te dicen cosas malas el bullying social que es cuando por ejemplo hay una fiesta de cumpleaños y no te invita a ti te dejan solo igual que en el recreo por ejemplo le dices puedo jugar y ellos te dicen no no tú no juegas no debemos hacer bullying porque es muy malo y tenemos que pensar un poco en los demás de cómo lo sufren y pues bueno se lo callan y eso es lo peor de todo a la familia y decírselo a los profesores y a los compañeros yo creo que he aprendido muchas cosas sobre el bullying me ha gustado bastante estar con mis compañeros y hacer esto si he aprendido muchas cosas porque al principio no sabía muy bien que era bullying lo había visto pero no sabía muy bien que era no solamente trabajas la temática del bullying sino que trabajas otros aspectos pues el trabajo cooperativo el trabajo en equipo el respeto hacia otras ideas bueno pues todo lo que se viene a trabajar cuando se trabaja cuando se trabaja en grupo además de la plástica y otras habilidades yo creo que han aprendido bastante y que están bastante concienciados ya te he dicho que al principio no conocían ni lo que es el término de bullying y ahora si hablas con ellos pues te saben decir, te saben decir de diferentes tipos, te saben identificar y saben cómo reaccionar qué es lo que tienen que hacer, denunciarlo o ponerlo en el conocimiento de un profesor o de la familia o de otros compañeros o de lo que sea en el caso de que lo vean ya veis como se lo han currado los alumnos de Viana y ahora los alumnos del colegio Juan de Palafox de Citero nos hacen una propuesta un tanto diferente a través de su canal de Youtube nos proponen una lectura para estar entretenidos en nuestro tiempo libre Hola, yo soy Carlayada Fernández, tengo 11 años y estudio en el colegio Juan de Palafox de Citero hoy vení a hablaros de un libro que no puedo decirlo ni con palabras este libro es Diario de una Friki 3, Destino Catástrofe ¿Algo puede salir bien? La autora de este libro es Ana Kamani y Lady Trial Montena es de tapa dura, como podéis escuchar tiene 256 páginas y la letra es normal depende de lo que nos quiere decir, la hace más grande, la marca más o la tacha los dibujos son originales y muy divertidos bueno, al lío, ¿de qué va el libro? Lía, que es la protagonista de este libro, está desesperada porque todos sus amigos se han ido de vacaciones menos ella y cuando ella piensa que no va a ir de vacaciones sus padres le dicen que van a ir a Luxemburgo a visitar a sus abuelos en autocaravana después de tener unos problemillas para hacerse el pasaporte va a hacérselo a sus mascotas, Cocodrolo y Ritz le dicen que Cocodrolo no puede ir porque está virnando pero Ritz sí cuando llegó la autocaravana Lía hizo una fiesta de pijamas con sus amigos y la liaron parda Ya el día de salida, Lía, su madre, su padre, su abuela, Choco, una amiga que invitaron Ritz y Lentejas, el perro de la abuela, se montaron en autocaravana y empezaron el viaje durante seis días ocurrieron cosas extravagantes y súper divertidas como en una excursión al monte oyeron el claxon de la autocaravana y era Ritz que le estaba tocando muy mal Ritz, eso no se hace o un extraño registro de la policía o en un atasco repartir tartas de boda mmm, que ricas también un día Lentejas se puso malo y ese mismo día Lía le tiró los desechos de la autocaravana encima a su padre y olían fatal Ya cuando llegaron a Luxemburgo le dijeron a Lía que buscara un camping y ella encontró unos naturistas porque pensaba que era gente que le gustara la naturaleza pero no sabía que se iba a encontrar con esto Al día siguiente era el cumple de Lía y no os voy a contar más para que lo descubráis vosotros Yo a este libro le doy Five Stars por divertido, fácil de leer y original Si os ha gustado este vídeo dadle like y suscribiros a nuestro canal ¡Adiós! ¡Dios Ritz! ¡Tú también Lentejas! Que todavía no sois socios del Club Chiquipanda ¿A qué estáis esperando? Ok, yo tengo muchas ganas de veros por aquí Es muy fácil, sencillo y en unos simples pasos podéis disfrutar de un montón de ventajas como estas ¿Quieres formar parte del primer club de niños y niñas de Navarra? Es muy fácil, solo tienes que entrar en natv.es barra Club Chiquipanda y completar el formulario o acercarte a cualquier oficina CaixaBank Con tu carnet de socio obtendrás descuentos para disfrutar en el acuarium de San Sebastián en el barranco perdido de la Rioja en los cines y taroa y muchas más sorpresas Además, al abrirte la libreta recibirás tu regalo de bienvenida ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Te esperamos! Pues ya lo veis, chicos, que es muy fácil Ahora hacemos una breve pausa Nos vamos un momentito a publicidad pero enseguida volvemos con muchas más cosas aquí en el Club Chiquipanda ¡Hasta ahora! ¿Qué tal, chicos? Ya estamos de vuelta Ha sido breve la pausa, ¿eh? Y ahora lo que os voy a proponer es hacer cosas con las manos que ya sabéis que a mí esto me encanta Bueno, vamos hoy a aprender a hacer unos originales pájaros de papel Hola, soy Javier Estamos ahora mismo en Dideco y vamos a prepararos un taller súper chulo Aquí tengo un loro, por ejemplo Aquí hay una golondrina más grande Aquí está su hijo y os voy a enseñar la forma de hacerlo con unos materiales que seguro que tenéis por casa Solamente nos va a hacer falta cartulina de los colores que tengamos por casa folios, cola, lápiz y tijeras No hace falta nada más El folio que vamos a usar solamente nos va a valer para hacer la plantilla que luego la vamos a copiar en las cartulinas que haremos después Pues voy a hacer ahora el diseño para la plantilla de la primera golondrina que vamos a hacer en este caso y la estoy haciendo en el folio El secreto que hay que hacer para hacer estas aves es que tenéis que poner siempre dos puntos de agarre porque luego las vamos a hacer que se sujeten solas y siempre tendrán que tener la cabeza y la cola sin cortar para que se nos quede luego de esta forma Y este es otro modelo que también hemos hecho que es el loro que como veis tiene luego el punto de agarre que va a ser la cabeza aquí y su cola Una vez dibujado nuestro boceto ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a cortar Y este nos va a valer como os he dicho antes para tenerlo ya de plantilla de todos los pájaros que queramos hacer En este caso con las golondrinas he elegido una cartulina negra porque ya sabéis que las golondrinas son negras y luego tienen el pecho blanco que se lo pondremos después Lo que tenemos que hacer es con la cartulina Ahora la vamos a doblar por el lado largo la vamos a doblar ¿Vale? Y lo que vamos a usar es ahora el boceto que tenemos para hacer todos los pájaros que queráis y la vamos a poner en la cartulina ¿Vale? Voy dibujando ahora el contorno del boceto que teníamos que tampoco hace falta que quede exacto exacto Lo que sí el único secreto que tienen estos pájaros como os he dicho antes es que tanto la cabeza como la parte de la cola tiene que ser siempre la parte de arriba porque va a ser lo que nos va a hacer que el pájaro se sujete Y esta parte de arriba tanto la de la cola como la de la cabeza no la recortaremos porque va a ser la que nos va a dar cuerpo para que se agarre el ave Vamos a empezar a recortar recordándoos otra vez que lo que tenéis que dejar siempre va a ser sin recortar la cabeza y la cola Ya veis como estoy recortando ahora las dos partes de la cartulina para que luego nos quede nuestra golondrina y se nos mantenga de pie una vez cortada la cartulina veis que nos queda esta forma que si la veis así para nada parece un pájaro lo vamos a doblar y ahora vamos a cortar esta parte de aquí para hacer las dos alas que las doblaremos una para cada lado tenemos que cortar de aquí arriba para tener las dos alas en las que una vez que las doblamos ya va tomando forma de ave las doblamos así ya va apareciendo como podéis comprobar y ahora lo que vamos a hacer es dibujarle con lápiz aquí las plumas plumas el ojo y le vamos a poner como os he dicho una panza blanca que son las que tienen la golondrina y este es nuestro resultado de las golondrinas que hemos hecho hoy en Dideco tenemos hasta familia de golondrinas y otra idea que os he dado antes es que podéis hacer también este loro y lo podéis pintar con cualquier pintura para pintarle las plumas la cola y también os queda muy bonito los podéis poner siempre de pie que se sujetarán muy bien con lo que os he dicho que estén siempre agarrados de la cola y de la cabeza o si no también otra posibilidad que tenéis es hacer un montón grandes, pequeños y los podéis colgar con pita y hacer un móvil súper bonito que sí que sí que ya ha llegado el momento que todos estáis esperando saber quién es el ganador o ganadora de nuestro concurso de las letras locas de la semana pasada es este hoy felicitamos a Aymar García Blasco por ser el ganador de nuestras letras locas de esta semana Aymar estudia tercero de primaria en el colegio príncipe de Viana de Olite y con nuestras letras locas ha formado la palabra investigación para formarla ha utilizado 14 de las 15 letras disponibles Aymar no ha sido el único que ha conseguido formar esta palabra tan larga pero ha resultado el ganador en nuestro sorteo así que enhorabuena felicidades y si esta vez tú no has sido el ganador no pasa nada porque en el Club Chiquipanda somos así de majos y te damos una nueva oportunidad fíjate bien aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra ya sabes la más larga que puedas encontrar pero ojo no vale repetir ninguna de las letras y tiene que ser una palabra que exista que aparezca en el diccionario que lo tienes clarísimo nos envías un mail al clubchiquipanda arroba natv punto es y nos pones tu nombre y apellido el cole y el curso al que vas y un número de teléfono que te puedes llevar pues este fantástico juego y estos libros gracias a diario de navarra que no te ha quedado claro y que no has podido ver bien las 15 letras no pasa nada porque cada martes en el diario escolar de diario de navarra las tienes ahí para que puedas darle vueltas al cuco y buscar la palabra más larga ahora os dejo con la agenda hoy nuestra agenda de la semana comienza con teatro de calle a las puertas del teatro gallarre la compañía te diferencia nos presentará un espectáculo tremendamente divertido se llama All Sport y nos cuenta la historia de tres amigos que deciden ponerse en forma practicando todo tipo de deportes te vas a divertir un montón y la entrada es gratuita también el domingo 25 en la fachada del teatro gallarre podremos disfrutar de la obra el kiosco con la compañía Trocolo Teatro Fulanito y Menganito vuelven a protagonizar una obra divertida y para disfrutar en familia además el espectáculo es gratuito y si te gusta la música no te pierdas el alarde de Chistularis Chiqui que se celebrará el miércoles 21 de junio a las 7 y media de la tarde en la plaza del ayuntamiento de Pamplona participarán alumnos de Chistu de las Escuelas de Música de Navarra junto con otros de Cuarto y Quinto de Mendigoiti de Pamplona y de Joaquín Lizarraga de Sarrigure también te animamos a participar en un curso de iniciación al kayak que se va a impartir en la Escuela de Piragüismo de Pamplona los cursos se impartirán a lo largo de 6 semanas y tendrán una duración de una hora y media cada uno de ellos están dirigidos a chicos y chicas de 8 a 15 años ya hay diferentes fechas el coste del curso es de 50 euros y puedes inscribirte en el teléfono 622 72 39 37 y terminamos proponiéndote unos campamentos urbanos que seguro que te van a encantar tendrán lugar los meses de junio julio y agosto en Casa Gurbindo allí los peques podréis disfrutar aprendiendo del entorno agrario y ganadero cuidando a los animales haciendo deporte montando a caballo hay diferentes tandas y horarios para más información puedes llamar al teléfono 948 24 66 05 o investigar en la web www.casagurbindo.es pues nada chicos ya lo veis muchísimas cosas para hacer a lo largo de estos días ya ya me despido pero volvemos la semana que viene con mucho más Club Chiquipanda adiós Música